Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir Regando amor por todos lados Mi amor ya estoy acostumbrado Que no soporten mi legado Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Pero nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No, no Por más que intente mi amor Confundirte eso no tiene sentido Si mejor que nadie ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría por tenerte a mi lado Y me digo cada día Que es fuerte haberte encontrado Nadie te puede decir Nadie te puede decir Nadie te puede decir Nadie te puede decir Que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No lo voy a permitir